Mensaje de un consumidor a Marcelo Ebrard. Esta es la colaboración de esta semana. Soy Alejandro Calvillo y así la he titulado Mensaje de un consumidor a Marcelo Ebrard. ¿Por qué un consumidor se dirige a Marcelo Ebrard, al próximo secretario de Economía? Marcelo Ebrard lo sabe, pero como este mensaje es público, para quien no lo sabe, simplemente le señalamos el papel que tiene la Secretaría de Economía sobre las normas que se aplican a los productos. Es un ejemplo. Las normas establecen las características que deben cumplir los productos, todos los productos. Hay que recordar, por ejemplo, el caso del atún, que podría tener una gran cantidad de soya sin que nosotros lo supiéramos. Los refrescos con 12 cucharadas de azúcar, mucho más que lo que establece para un adulto en todo un día la Organización Mundial de la Salud como máximo tolerable. Pero nos decían esas bebidas que tenían solamente el 60% de nuestro requerimiento diario. El pan integral, que no tenía harina integral, nada de harina integral. Los jugos que tenían añadida azúcar y agua, y que se presentaban como 100% jugos, etcétera, etcétera. Fuimos engañados durante años sobre las características de los productos por un contubernio entre autoridades y grandes empresas. Y también, para los consumidores es fundamental la dirección que siga la Secretaría de Economía porque la propia Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, la institución que debe actuar en nuestra defensa, es un órgano descentralizado cuya cabeza es justamente la Secretaría de Economía. Y recordar que desde que se reconocieron los derechos del consumidor por John F. Kennedy y que han llegado a ser reconocidos como parte de los derechos humanos por Naciones Unidas, se ha partido de un hecho fundamental. Nosotros, como consumidores, nos encontramos en el mercado en una relación desigual frente a las empresas. De ahí que el Estado tenga la obligación de protegernos. Dejando esta introducción para compartir públicamente los motivos de dirigirme a usted, Marcelo Ebrard, como próximo Secretario de Economía, quiero compartirle que durante cerca de 20 años hemos promovido políticas de defensa de los derechos de los consumidores y encontramos desde un principio una cantidad de normas oficiales mexicanas que violaban estos derechos. Normas como las ya mencionadas, como ejemplos de pan, jugos, atún, refrescos. Y lo común, al analizar los documentos de los grupos de trabajo de las normas, es que éstas estaban elaboradas bajo una sobrerepresentación de las corporaciones, que las autoridades votaban en conjunto y a favor de ellas y existía nula representación de los consumidores. Esta situación cambió, sí, al inicio de la actual administración. Pudimos ser testigos y participar en procesos donde los sectores cumplían con la representación legítima de sus intereses, donde la academia, la sociedad civil y las entidades gubernamentales, así como en algunos casos organismos de Naciones Unidas, tenían como propósito que las normas protegieran en interés público mientras las corporaciones defendían sus intereses comerciales. La referencia a los productos comestibles es para ejemplificar la importancia de proteger los procesos de elaboración de las normas, justamente en este caso cuando hablamos de alimentos, en un país que sufrimos una de las mayores epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes, situación que demanda la gran parte de los recursos de salud y del bolsillo de las familias. Sin embargo, la normatividad es mucho más amplia, incluye otros sectores. Pongamos otro ejemplo, establecer, por ejemplo, las emisiones de los vehículos automotores, el máximo que pueden tener y regular la eficiencia, es decir, cuánto pueden o deben consumir o el máximo de consumo de combustible por kilómetro recorrido. Un ámbito donde hemos encontrado resistencias por parte de la Secretaría de Economía. Estas resistencias se han extendido hasta la negativa para avanzar estableciendo un etiquetado en los parabrisas de los vehículos que informe sobre las emisiones y eficiencias de cada uno de los vehículos. Un etiquetado de este tipo le informaría a los consumidores el gasto promedio anual en combustible entre un vehículo y otro permitiendo al consumidor elegir un vehículo más eficiente, ahorrar recursos, contar con un parque vehicular más eficiente y menos contaminante y empujar a la industria automotriz a la competencia en este sentido. Retomando el principio anunciado por este gobierno de separar el poder político del económico, la elaboración de normas, regulaciones y políticas debe construirse sin interferencia de intereses privados que afecten el bienestar público. Pensamos que en ello radica una verdadera democracia y por ella hemos luchado ya durante varios sexenios y lo seguiríamos haciendo. La dimensión de los retos que enfrentamos nos enseña que ya no podemos seguir dejando los intereses públicos a los privados. en ello ya se va la vida el planeta ya se va nuestra salud. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar otros resultados. Espero que este mensaje llegue a usted y no se quede como si fuera dentro de una botella en el inmenso mar. Gracias. Gracias. Gracias.